Comenzando en los caudales del Orinoco y ahora en Barinas, Alejandro Buso tiene 8 años practicando el rafting y el kayak. Su primer contacto con esta disciplina fue gracias a su padre, quien le enseñó desde muy pequeño el amor por las fuertes corrientes de estas aguas. Bueno, con el kayak y con el rafting se lo debo a mi padre que siempre se ha dedicado al tema de la aventura y bueno, fue el pionero del rafting en Venezuela a nivel comercial y lo he visto desde pequeño y bueno, tengo esa vocación en cuanto al servicio turístico y el afín a la actividad que más me gusta que es kayakar y bajar por los ríos. Cuéntame, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Dónde te iniciaste con el rafting o con el kayak y cómo has trascendido y evolucionado con el tiempo en poder apoyar a otras personas a que también hagan ese tipo de actividades junto a ti? Bueno, si bien empecé en el mar, en la playa, con el canotaje en general, me dediqué a la competencia de alto rendimiento de adolescente, me fui desarrollando y bueno, al final me dediqué más a la aventura que me parecía más interesante y bueno, desde ese punto de vista, buscar que esto sea el sustento de vida para dedicarme a lo que más me gusta hacer en la vida y tratar de vivir de ello, ha sido la experiencia de vida por muchos años, aproximadamente ya treinta y pico de años y gracias a ello puedo decir que no solamente encontré una manera de vivir, sino toda una experiencia de vida que compartí con mucha gente. Pienso que lo más interesante es compartir lo que uno conoce y lo que uno sabe, porque eso se comparte y nunca se divide, siempre es más y más. Entonces eso ha sido una enseñanza recíproca porque también uno aprende a quien le enseña. Y el río, bueno, que es el principal maestro que nos pone a todos en orden en este sitio, bueno, hace que este estilo de vida nos lleve siempre a profundizar al respecto de eso y la gente con esta actividad se ha impactado porque aparte de un oficio, eso te genera un orden de vida que lo puedes llevar a la cotidianidad. Alejandro, ¿cuáles son esas herramientas que has utilizado para poder ser perseverantes y constantes con el deporte, poder involucrar a muchas personas que no conocen de este deporte en nuestro país? Bueno, yo creo que en realidad sobre todas las cosas es tener fe en lo que a uno le gusta, porque cuando estás haciendo lo que te gusta no importa si tienes o no tienes dinero, lo que importa es que estés feliz, que tu entorno esté agradándote y eso te permite mantenerte de pie en las buenas y en las malas. Los niveles de adrenalina que producen estas aguas son trascendentales para Alejandro. Bueno, se podría decir que estos ríos son como la expresión más salvaje del agua que puede salir de la cordillera andino, barinesa. De todos esos momentos que has estado en contacto con la naturaleza, ¿cuál es el valor que le das a ella? En realidad es gracias a la naturaleza que el hombre puede sobrevivir y no en vano todavía es así, lo hacemos nosotros, en donde nuestra herramienta de trabajo es el río, su pureza, que se pueda beber el agua donde trabajan es una joya en cualquier parte del mundo y esa es nuestra manera de sustento. Alejandro, ¿cuáles son los eventos que ustedes hacen en favor al medio ambiente, a la naturaleza, a no tirar basura, a cuidar lo que tenemos aquí en nuestro país? Bueno, para cuidar nuestro río lo hacemos de muchas maneras, de la manera más jocosa y divertida que es llegar a la playa y recoger la basura a las personas que quizás están allí haciendo sancocho, recoger la basura, pedirle disculpas a todo el mundo por encontrar la playa sucia y recogerla y desaparecer con la basura. Al punto también de hacer eventos, eventos deportivos donde hemos hecho que los niños jueguen trompo, metra y perinola, cambiamos franelas por basura, todo el mundo quiere la franela de un evento, nosotros la cambiamos por basura y entonces llega la gente con toda la basura del pueblo, limpian el pueblo, hacemos un evento en donde hay pintura, concursos de pintura, tarima, música, competencia de otras cosas, competencia de kayak, tripa y rafting. Todo esto en competencia, la gente de la comunidad viéndolo, lo único que genera es el impacto de que los niños quieran ser guías en un futuro, de hecho así los chamos que trabajan conmigo vienen de ese evento en donde hemos intercambiado franelas por basura y trompos, metras y perinola, lo hemos adornado con la actividad que hacemos y hemos logrado levantar una buena cantera de guías. ¿Qué ayudas necesitan? ¿Qué les hace falta para ustedes hacer un mejor funcionamiento de su trabajo? Bueno, hay muchísimas cosas, mira, me hace pensar en una gama amplia, por ejemplo, desde el punto de vista legal, nos hace falta de que los organismos gubernamentales se articulen entre ellos para que el tema de la navegación, el tema turístico, el tema de la certificación de la guiatura se lleve a cabo, pero es algo en lo que se está trabajando, pues porque esta actividad es como nueva a la hora de la jurisdicción. Después está el tema deportivo, en donde se necesita que se piense en el semillero más que en el alto rendimiento, pienso que la estructura deportiva de nuestro país piensa en los clubes, en las asociaciones y en las federaciones, pero cuando le pone la lupa a los clubes no hay herramientas de trabajo como kayaks, que es el caso de acá, necesitamos equipos para seguir capacitando a la gente. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a los venezolanos para que, como lo acabaste de decir hace un momento, disfrutemos lo que hacemos y podamos salir adelante? Bueno, pienso que somos el polvo que se mueve cuando esos pies caminan y que no hay nada mejor que trabajar en lo que a uno le gusta e impactar a su comunidad lo mejor posible. Esa pienso que es la fórmula de vivir feliz en el sitio donde estés. Pienso que hay mucho por hacer en todas las comunidades, el talento venezolano es súper amplio. Quisiera que todo el mundo que me esté escuchando piense que cuando uno va a la naturaleza a hacer cualquier actividad, no basta con meter la basura en una bolsa, hay que llevársela de allí porque es difícil sacar la basura de su sitio y así como llegó, estoy seguro que podría devolverse, entonces no dejen basura en ningún lugar natural donde estén. Así como está este que todavía podemos tomar el agua de donde trabajamos. De este grupo de jóvenes aprendimos a tener contacto con la naturaleza y poder valorar lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Constancia y perseverancia identifica a este grupo de muchachos aguerridos y extremos con este deporte, el de Rafsin. Despedimos este programa en nombre de todo nuestro equipo de producción, desde Varinas, Daniela Espinosa, Vanessa Artaona, en las cámaras Javier Barrueta y Pedro Toro y mi persona Luis Carlos Parada. Será hasta una próxima entrega de Mi Gente, es noticia.